Moni Vidente predijo y le atinó a la muerte de un famoso músico grupero. Durante el programa Hoy del pasado 21 de agosto, la vidente detalló que la muerte de este personaje del espectáculo moriría cerca de Sonora y Chihuahua, OVN. Tiene alrededor de 29 años y su nombre empieza con la letra GOJ, dijo. Y la profecía se cumplió la madrugada de este sábado 1 de septiembre. Jorge Acosta Porras, miembro de la banda grupera Último Tiro, fue asesinado en el bar Extreme, ubicado en Plaza Saucito en Chihuahua. De acuerdo a la revista Tecnotas, sujetos armados fueron al lugar y esperaron a que una pareja saliera para abrir fuego. El intérprete falleció en el lugar, y solo otra persona resultó herida en el pie. Muchos se preguntan si fue coincidencia o en verdad la visión de Moni Vidente fue verdadera, o no. Luis Miguel celebró cumpleaños de su hermano Alex en Miami. Música Música